Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay su alto de Anarchute, un juego independiente, podríamos decir que de acción, con toques estratégicos, también estilo beat'em up, aunque en este caso más que peleas callejeras, que la sabrá, va a ser algo así como disturbios adorables, básicamente es lo que vamos a causar. Tendremos que controlar en este caso no solo un personaje principal, sino también reunir multitudes de más personajes más o menos similares, todos con esta estética de lo más adorable. En principio son más o menos como animales antropomórficos, o por lo menos animales con ciertos rasgos humanos, si bien son más bien un poquito básicos en el diseño, pero sí, realmente queda muy bien la estética, y precisamente el nombre del juego vendría a ser una mezcla entre Anarchia y Adorable, Bonito, Mono, y desde luego Anarchia no sé si va a haber, pero el toque de ser especialmente adorable lo tiene más que de sobra. Al margen de esto ya podemos ver que es muy colorista, la música de fondo es especialmente alegre, todo es como en un tono muy de alegría y fantasía, vamos a decir, en ese caso de algo que realmente te mantiene de buen humor, y en este aspecto también hay que decir que lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a una especie de corporación malvada, utilizando el poder de la gente, reuniéndonos. En ese sentido puede recordar un poco quizá, en esa mecánica base nada más, a Wonderful 101, o One of One, como se suele llamar en ocasiones, pero bueno, sí, simplemente es un juego que ha salido nuevo recientemente, le llevaba siguiendo la pista unos cuantos meses, lo voy a anunciar, y estaba esperando a que saliera, y la verdad es que le tengo ganas, no lo he probado de antemano ni mucho menos, así que simplemente, como suelo hacer en estos casos, lo voy a jugar durante un rato, para ver si así podemos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Quería haberlo grabado de hecho en cuanto salió, que ha salido hace pocos días, pero últimamente con el calor que hace aquí, pues es un poco complicado el tema de los Live 2.0, grabar con la cam y tal, porque da más calor todavía este tipo de luz, y en general el estar, digamos, incómodo por el calor, no invita a que te vean la cara continuamente, pero bueno, en este caso, ahora sí, voy a hacerlo, y si me veis un poco incómodo, que me empieza a caer la gotita de sudor, simplemente ignorando. Con ello podemos comenzar, nada más iniciar, lo que es lo único que he hecho, ya nos dejan directamente, en este caso, en la ciudad principal inicial, que sería Tokio, cuando lo inicias, el personaje toca es aleatorio, en este caso vemos que es un conejito, y en el caso anterior, cuando yo lo he iniciado, era un cocodrilo, que creo que estaba ahí en la zona también de, digamos, la pantalla de presentación, los que están en el andamio también van cambiando, hay un montón de animales diferentes, y todos ellos increíblemente adorables, por supuesto, por aquí tenemos opciones de configuración, bastante básicas, pero que cumplen con su función, volumen de la música, efectos de sonidos, tipo de interfaz, en este caso, por defecto viene completo, así que así lo dejaré yo, tenemos configuración avanzada, lo que podéis ver por aquí, también tenemos configuración de controles, y en este caso también, resolución, así como otras opciones gráficas, incluyendo, pues, la posibilidad de poner la máxima calidad posible en cuanto a las sombras, que es lo que he hecho, y otra serie de efectos, y con esto creo que podemos comenzar, simplemente, así de primeras, por aquí puedo revisar los controles, lanzar explosivos, objetos, volteretas, derribar edificios, ok, onda de choque, ataque, cámara, mapa, vale, parece bastante intuitivo, más o menos, y aparte supongo que me lo dirán al avanzar por aquí, de momento, stick izquierdo para moverse, correcto, y por ahora, si de primeras parece que no tengo movimientos adicionales, correcto, puedo girar la cámara, bien, nos recomiendan en este caso jugar con mando, pero se puede jugar también con teclado y ratón, encuentra a tus amigos, está mirando por ahí, tenemos un puesto de ramen o algo similar, ajá, y con ello me está planteando las cámaras, no sé si me verán o algo, pero bueno, la cuestión es que el mapa parece bastante cómodo, así de primeras, hola colega, con esto hemos pillado a un elefante, me pregunto si cada uno de los animales te proporciona una habilidad de momento, desde luego no puedo hacer nada, así que no lo sé, pero molaría, ¿no?, que algún tipo de animal, pues, te dé algún tipo de ventaja, lo siento mucho, no quería hacer eso, me he cargado simplemente la farola, vale que tengamos que luchar contra el sistema en este caso, no contra esta organización malvada o lo que sea, esta corporación, pero no hay que romper mobiliario urbano en este caso de gente inocente, ¿no?, y de hecho si vamos a tirar casas y demás va a ser un poco bestia, pero bueno, de momento por aquí sí, reunimos mucha más gente, correcto, en este caso con pancartas y demás, y podemos seguir avanzando, más gente que se nos une, y sí, todo lo que tenemos en el mapa parece ser precisamente gente reclutable, pensaba que en este caso iban a ser enemigos, teniendo en cuenta que antes se han marcado los amigos de una forma diferente, pero no, son todo aliados, y sí, por un momento iba a comentar que la música de repente se ha quedado como muy pasiva, pero enseguida ha retomado en cuanto hemos empezado a acumular gente, simplemente es muy satisfactorio esto de ir acumulando una multitud, ¿no?, simplemente quizá ahora tenga habilidades a reunir a más gente o algo así, de momento desde luego estoy pulsando botones y no parece que ocurra nada especial, así que simplemente avanzaremos liando la parda, ¡oh, nos han pillado! y la música cambia, por supuesto, para reflejar ese conflicto, Anartin presenta... Tokio, Chubomi, correcto, están cayendo por ahí papelitos, es tiempo de, en este caso, manifestarse, vamos a decir, vale, ahora sí que tengo control, supongo que total, ¿no?, en ese aspecto, y curiosamente no éramos ese grupo como quien dice, ¿no?, sino que en este caso soy el que ve el cartel y el que decide rebelarse, y ahora sí, estamos acumulando a la gente correctamente, bien, y ya podemos hacer cosas, perfecto, como por ejemplo atacar, que en este caso es más bien como una embestida, es bastante adorable, que le vamos a abrazar hasta la muerte, ¿o qué?, pulsa rápidamente para atacar, pero sí, es lo que hacemos exactamente, no abrazar, ¿eh?, pero ahora atacar es así, no sé cómo funcionará el tema de la vida y demás, más allá del número de gente, no sé si podrán morir, por ejemplo, los de grupo, ¡ah!, veo que está una parpadeando, en este caso una a uno, vamos, correcto, un pobre conejito está medio herido, vale, se lo ha agarrado automáticamente, pero sí, pues lánzalo con el gatillo derecho, os lo habían dicho antes, eso mola mucho, agarrad más cosas, es un poco bestia, sí, pero mola mucho, ¿y el árbol? ¿puedo cargármelo? ¿Cargármelo? Sí, agarrarlo, supongo que no, vale, luego teníamos algo así como escudo, de momento igual no puedo, esta es la voltereta, y manteniéndolo podíamos hacer voltereta relámpago, nos indicaban en los controles, entonces ahora lo hacemos así, eso es, vale, pues sí, sin duda, probablemente sea práctico, ¿no?, en lanzar cosas en lugar de atacar de forma directa, para que la gente no acabe herida, por lo menos en la medida de lo posible, los manifestantes pueden recoger objetos, vale, pues, incluyendo elementos de gran tamaño, que en base al tamaño del personaje lo pensaría que no se podría, pero sí, y en este caso podemos arrojarlos, y con ello asumo que sí, simplemente desactivamos la barrera, perfecto, y con la Y en este caso podíamos tirar edificios, pero supongo que de momento no, parece un poco bestia realmente, para la presentación tan adorable que tiene, realmente lo que estamos haciendo es un poco liarla partísima, y supongo que la cosa irá más a medida que avancemos, me estaba fijando que en el minimapa tenemos ahí alguno más que podemos reclutar, pero antes me gustaría acabar con vosotros, si es posible, y sí, yo creo que en la mayoría de casos es mejor agarrar elementos del escenario, para así no correr riesgo con tu personaje o el grupo, vamos, no sé dónde estará el límite, supongo que cada uno puede llevar una cosa y ya está, pero a veces es complicado que lo recojan cuando hay uno que está en el medio, por ejemplo, en medio del grupo, vale, teníamos explosivos, en este caso el gatillo izquierdo, pero de momento no tenemos, supongo que habrá que conseguirlos, por ahora reunimos a estos, si, la barrera la verdad es que no me he fijado, pero si va desactivando con el tiempo, correcto, molaría poder agarrar el árbol y pegar con él o algo así, pero eso ya es muy exagerado supongo, la bici sí, ¿no? Sí, la bici sí, correcto, esto va a ser un poquito más incómodo sin duda, no sé si tendré que hacer la pausa aquí en medio, supongo que sí, son un poquito lentos para que nos vamos a engañar, ¿se me ha muerto uno? No estoy seguro, no estoy seguro si ha sido así o no, de momento vamos a arrojar todo lo que tengamos, y ahora golpes, 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 bien, y con esto liberamos a los compis, perfecto, y liberamos la zona también, tamaño el grupo, S, enemigos abatidos S, y tiempo total C, vale, lo he hecho lento, pero seguro, ¿no? En cierto modo, no sé si habrá mayor puntuación que la S, ya que en el sistema de letras, digamos, suele ser generalmente la S la más alta, a veces la A, y luego a veces pues van más allá, y hay por ejemplo S, S o triple S incluso, o cosas así, has ganado una moneda, pronto le encontrarás utilidad, perfecto, entonces, supongo que podría repetir si quisiera conseguir quizá otros recursos o lo que sea, no sé si conseguirás más monedas consiguiendo todo ese por ejemplo, así de primera sigue siendo puntuación S, así que asumo que está bien, vale, y en este caso tenemos una referencia, a la canción tan famosa de quien ha dejado salir a los perros, ¿no? Básicamente, los del imperio somos buenos, demás somos malos, o son malos, vamos, me pregunto que habrá debajo de la máscara, ¿no? Puede ser un poco el enigma en este caso, parecen casi robóticos, por lo menos en el escenario, pero igual son humanos, igual son los humanos, al final te das cuenta que ha habido realmente algún tipo de desastre nuclear, por eso los animales están en este formato humano, y al cambio nosotros tenemos la máscara para protegernos, ¿no? o lo que sea, pero sí, era solamente la secuencia, ¿correcto? Chisana Patti, en este caso, ¿correcto? Chisana creo que dice algo así como, Chisai creo que es pequeño en japonés, entonces supongo que es un juego de palabras entre pequeña fiesta, ¿no? o fiesta de cosas pequeñas en ese sentido, algo similar, en este caso no literal porque está escrito de forma diferente, pero podría ser algo parecido, la barra de revuelta muestra la cantidad de manifestantes que tienes, ¿correcto? si tienes suficientes manifestantes consigues nuevos poderes, ah, eso es lo que pensaba yo que podría ser, el nivel de la barra disminuye cuando noquean a tus manifestantes, si el número de manifestantes llega a cero se acabó la partida, vale pues, y con esto más poder tenemos onda de choque, perfecto, mantén pulsado, vale, pues ahora sí que podremos hacerlo, voy a ir cargándolo para ver cómo es, vale, bastante notable, desde luego no pasa desapercibido, y eso son mil toneladas, así que tienen fuerza realmente para ser animalicos, para ser animalicos adorables tienen mucha fuerza, vale, ha sido sin querer, estaba intentando hacer un experimento, que era si yo me muevo en dirección opuesta, si iba a quedar digamos señalado, para poder atacarle, entonces yo estoy yendo, escapando digamos hacia atrás, pero mientras tanto puedo estar disparando en algunos casos, pues en este caso por lo menos parece ser que no ha sido así, pero puede ser porque al dejarme simplemente ha dejado de estar como objetivo, vale, correcto, y en este caso no sé si habrá algo más, ahora que lo pienso vamos a mirar el minimapa, no, aparentemente no, a menos que haya algo oculto en plan secreto en una esquina o lo que sea, yo creo que no, correcto, bien, eso es, perfecto, y con esto pues sí hay que esquivar las minas, está claro, esa la puedo dejar, lo que me ha molado es que los enemigos también se ven afectados por ellas, o cual tiene sentido, pero en muchos juegos a veces no es así, entonces en este caso es justo en ese sentido, onda de choque para echarles, correcto, lo siento amigos, espero que no sean humanos, porque si no, los pobres están muriendo, vamos, ante mis ataques, pero bueno, si en este caso está ocurriendo así, igual es porque se lo merecen estos malditos humanos, aquí podemos acumular más gente y tenemos ya acceso a la X después, voltereta, bueno, ya podíamos antes y esto no es nuevo, lo que me planteo es si podré apuntar, ué, como se ha acercado la cámara, en este caso es porque he pulsado arriba en el stick, lo cual mola, pero si me está plantado, si podré arrojarles cosas a los que están arriba, al margen de lo que me indican como objetivo, pasa rápido, eso es, y ahora caña, 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 golpes, 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 bien, captura las banderas, y con esto ahí tenemos un botón, los manifestantes pueden coger coches y tirarlos con el gatillo, en este caso derecho, no, el izquierdo, he dicho derecho porque está en la parte derecha, pero justo era el izquierdo, sí, aquí tenemos algo, vale, y nos daría acceso a más gente, perfecto, da un poco de miedo que nos podríamos reventar o algo, wey, y aquí que tenemos en esta jaula, otro tipo de animal o algo, nuevo animal, el zorrito, oh yeah, vale pues, eso estaba pensando antes, ¿cuántos animales habrá? y al principio desde luego solo veíamos tres, elefante, cocodrilo y conejo, que es una mezcla un poco inusual en ese sentido, al fin y al cabo, vale, a ser explosivo es eso, y con esto que hacemos exactamente, a sacar más vehículos, correcto, por si te quedas sin ellos en un momento dado, para no poder quedarte atrapado, ahora pues, joder, como lo has lanzado tú, no te pases tanto, realmente no era el plan, en este caso, lanzarlo tan, tan lejos, pero no sé por qué ha salido hiper lejos, pero sí, otra bandera más, al rodar va súper rápido, quizá podría aprovecharlo en ese aspecto, probablemente, para avanzar un poco más rápido, sí, yo creo que igual es recomendable, ¿no? en algunos casos, si quieres hacer los niveles en plan rápido, desde luego, para sacar una mejor puntuación, probablemente, y sí, en ese sentido, tiene un toque casi estibarcade, podríamos decir, vale, lo que me gustaría, de todas formas, es apuntar un poco, de forma más estable, por ejemplo, pues al arrojar los elementos explosivos, realmente es muy cómodo, el control es de lo más cómodo, por lo menos con mando, en ese sentido, no me puedo quejar, pero sí que es cierto, como apunta automáticamente, pues no tienes esa precisión adicional, que quizá te gustaría tener, de apuntar y lanzar el explosivo, ¿no? por ejemplo, y si una vez más, el tiempo no ha sido muy bueno, pero a cambio, pues lo demás ha sido adecuado, y ahí tenemos la rueda, de los tipos de criaturas, que podemos desbloquear, a la izquierda teníamos, lo que parece, parecía ser la silueta de una rana, o quizá un camaleón, o algo similar, así que probablemente, también esté entre los posibles, pero sí me mola, ir sacando más compañeros, en ese aspecto, me molaría más, quizá si hubiera características especiales, pero claro, teniendo en cuenta, que no eliges a quien reclutas, pues tampoco tendría tanto sentido, y en este caso, tenemos ahí rescate, antes no me he fijado, por cierto, pero sí, sí que sería silueta, aquí no, ¿no? aquí no, correcto, pero en este caso, rescataremos, a lo que parece, ser medusas, por ejemplo, o algo así, lo otro no sé qué será, vamos allá, la música me gusta mucho, por cierto, es súper animada, buen rollero incluso, y queda perfecta además, mira, por ahí estamos viendo ya, queda genial con la ambientación, y el estilo gráfico, y demás, así que, me gusta mucho, sí, perfecto, yo creo que ha estado eso, no sé si perfecto, pero muy bien por lo menos, hemos acabado con la amenaza, sin correr demasiado riesgo, eso es, no sé si elementos de mayor tamaño, eran más daño, en cuanto a arrojables, me refiero, vamos, vale, me lo señalan, así que asumo, que en este caso, ah no, perdón, estaba pensando, tengo que lanzar explosivos, simplemente que estaba pulsando el botón, y no tenía que hacerlo, que lo estaba haciendo el otro, vale, pues por lo menos el explosivo, le ha dolido bastante, el problema es que, a cambio me he quedado sin cosas que arrojar, pero no hay mucho problema, aquí tenemos un par de días más, y con ello, bye bye amigo, hasta otro ratito, y subimos la bandera, genial, y algún vehículo estaba buscando, pero no, ningún por aquí, me sabe mal por la gente, por la gente, digamos de a pie, que no tiene nada que ver en el tema, y en este caso, pues estamos destrozando sus propiedades, ¿no? Vale, onda de choque tenemos disponible, esto tenemos que reventarlo aparentemente, ¿y esto qué? Mollecos de entrenamiento, pero, ¿qué es eso? A ver, vamos a probar, esta es tu barra de furor, la barra se llena cuando golpeas enemigos, cuando esté llena, puedes pulsar la B, para hacer una super onda de choque, o una super voltereta, pulsa B o A, vale pues, en este caso, vamos a probar con golpes físicos, vale, supongo que esa es la super onda, no es tampoco muy notable, pero bueno, supongo que la super onda, consiste en que puedes lanzarla sin cargarla, probablemente igual hace más daño también, y la super voltereta también mola, y de hecho puedes pasar atrás de los enemigos, y con ello la recargas bastante bien, voy a hacer hacia los típicos sonidos ahí, de golpes estilo dibujo animado, eso no ha molado tanto, ha sido bastante peor de lo que esperaba, no ha sido mi culpa supongo, pero quería probarlo, y desde luego no ha ido muy bien, no ha ido muy bien, pensaba que ha roado a través de ellos, con ese tipo de ataque, vamos a decir, de la super voltereta, más que ataque será evasivo, y a la vez pues con un toque, también de, digamos de daño, pero bueno, en principio supongo que será una opción un poquito más evasiva, como ocurre con el movimiento base, claro, entonces se ha asumido que esta versión iba a hacer mucho daño, y no ha sido el caso para nada, vamos a recoger un coche más, y supongo que solo me dejarán uno cada vez, no podré acumular un montón de coches, porque si no rompes un poco la mecánica, en cierto modo, entonces me parece comprensible, lo que sí que puedo hacer a cambio, es ir por aquí, dar unos palos así, y ahora ir con el, golpe cargado, eso es, y en este caso, vamos a comenzar con algunos objetos normales, y ahora, explosivo, y normales, cuidado que van a hacer ataque, bien, hemos salido bien de la zona, golpe, 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 realmente no estoy confiando tanto en los golpes físicos, pero igual sí que son mejores de lo esperado, lo que pasa que en el proceso también correrán riesgo, mis pobres pequeñines, ¿no? Por eso no me he volado tanto la idea, en este caso igual me he pasado, no sé si ahora voy a poder pasar a través, de todas formas, si lo golpeo en teoría debería poder, yo creo que romper, digamos, el elemento, ¿no? O quizá colarme un poquito, bueno, por lo menos me he colado, no mucho, pero me he colado, calamar, vale, pues en este caso no era una medusa, sino calamar, correcto, y esto pues sí, se puede dar un poquito de ascado, no pasa nada, más o menos puedo salir, pero, pero un poco incómodo es, vale, ahí tenemos gente que tendríamos que salvar, y tenemos minas, me parece un camino aceptable, lo único, cuidado con los otros capullos, así, por ejemplo, oh, se han cargado a uno, sí, cago en vosotros, me cago en vosotros, voy a pasar rápido, vale, cuidado con eso, y ese está despistado parece ser, se pira por ahí corriendo, realmente esto mola bastante más, antes ya mola, pero, el hecho de que ahora tenemos un poco más de caos, que encaja mejor temáticamente, ¿no? como es lógico, y aparte está el hecho de que antes podía tomarlo con mucha calma, y ahora tienes que andar reaccionando más rápido, a los, digamos, situaciones o eventos que ocurren a tu alrededor, entonces no basta con evadir, sino que tienes que reaccionar rapidito, y por lo tanto yo tenía que pasar y después ver cómo se comportaba el nuevo enemigo y demás, y eso pues sin duda es algo más notable, vamos, caña, 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 cuidado con el coche este o el vehículo, vamos, cambio en cisterna, porque no sé si va a explotar por golpearlo físicamente, entonces estaba pulsando el botón de golpear, pero no sé si había ese riesgo, vamos a recoger por aquí cositas, eso es, y ahora pasamos rodando, perfecto, y tenemos por aquí gente esperando, sí, así como amenazas varias, primero voy a comenzar por explotarte a ti, vale, el edificio ha temblado bastante en este caso, no sé si con ello puedes llegar a tirarlo a base de explosivos, o te necesitaremos tener un grupo más grande y golpearlo con ahí como nos decían antes, en este caso si han muerto un par de ellos, y hemos conseguido alucinante lugar de salvaje, pero bueno, ha sido por experimentar, no pasa nada, siempre que sea experimentando y aprendiendo, es una buena opción, en este caso, ah, vale, no he salvado a los que estaban en la jaula, voy a continuar un nivel más, pero en principio, yo personalmente lo repetiría para salvar a los que estaban ahí, simplemente pensaba que al terminar con la zona, terminar con los enemigos, después me iban a dejar tiempo para salvarles, o bien se iban a salvar automáticamente, pero no, no es el caso, quizás te haya influido precisamente en el hecho de no conseguir la máxima puntuación, puede ser perfectamente, sí, pero bueno, vayamos al siguiente nivel, a ver lo que nos separa, que siempre mola también, sobre todo cuando estás teniendo las primeras impresiones, el ver diferentes mecánicas en ese sentido, y una vez más, la cancioncilla mola mucho, comisaría de la unidad come cocos, captura las banderas, correcto, y destruye la comisaría, por supuesto, antes de nada, por aquí un vistazo rápido, bueno, aparte de liar la parda, mucho que recoger no hay, pero por aquí sí que tenemos, sí, un par de cosillas, y por aquí, otro par más, justo uno para cada uno, ¿no? Sí, exactamente, ala pues, avancemos, tenemos aquí también vallas y eso, pero bueno, de esta forma ya venimos armados, y preparados en cierto modo, vale, estaba pensando en el golpe especial, pero faltaba un poquito para que se cargue, ahora, golpe, 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 eso es, y con esto les hemos liberado, y una bandera está directamente por ahí, hola amigos, no os durmáis, venga, despertad, hay que luchar contra el sistema, despierta, oveja, despierta, ¿no? un poco así, encajando temáticamente, vale, tú, en este caso, tu furia está exagerada, simplemente piensa en ello, ¿no? viene a decirnos, me pregunta si puedo lanzar los objetos a través de esa barrera, y con ello liberar simplemente a la gente, y ya está, digamos sin tener que pasar a ese punto, no lo sé, vale, esto les aturde, perfecto, y ese momento perfecto para después golpear cuerpo a cuerpo, correcto, pero no, simplemente se libera así y ya está, sí que imagino que en algún nivel podría ocurrir que después tengas que andar, oh, se nos ha muerto uno, se nos ha muerto uno, tendría que tener más cuidado con eso, realmente el enfoque inicial ha sido más práctico, en lo de arrojar objetos y estar un poco siempre lejos en la medida de lo posible, pero te ponen a los enemigos cerca, y te dan ganas de pegarles unos palos cuerpo a cuerpo, abrazarles hasta la muerte, como hemos dicho antes, ¿no? y con ello pues te dejas llevar, pero vale, ahora me enseñan lo de arribar a edificios, y necesito un grupo como mínimo de 30 creo que ponía, vamos a probar, en este caso, ok, ah, tengo que machacar el botón, vale, estaba pensando, hay que mantenerlo, hay que hacer exactamente, hay que machacarlo, sí, oye, pues mola mucho, sinceramente, muy satisfactorio, el beneficio en hacerlo, pues de momento no mucho, pero supongo que en algunos puntos, tendrás que buscar un camino alternativo, cosas así, y en ese caso sí que, podrá ser práctico, pero bueno, lo que iba a decir antes es eso, que en principio, si que imagino alguna situación en la cual te das que arrojar algo, a través de, de una barrera de ese tipo, para después pasar, en este caso tiene una función, vale, también lo eliminamos al 100%, lo borramos del malo, pero sí tiene una función, tanto de combate, como para después pasar cómodamente, así que bienvenidas ambas, vale, sí, en este caso el combo este, de hacer daño continuo, se te pasa enseguida, o se disipa rápidamente por lo menos, así que se va a tener en cuenta, que deberíamos emplearlo cuando eso, en la medida de lo posible, bastante rápido, y ahora, precisamente, esto lo que iba a hacer, quería probarlo en el coche, pero, realmente tenemos que hacer esto, o deberíamos, vamos, que de hecho hasta te lo señalan de forma excepcional, y ya que estamos aquí, y hemos visto que más gente ahí arriba, podemos tomar este enfoque estratégico, y simplemente derribarlos, entonces, y en eso no había pensado antes, pero efectivamente, es un buen uso, sin duda, para la mecánica, me hace la aceleridad de lanzar, en este caso, la bici ahí, vale, correcto, eso ha estado bien, y aquí tenemos gente pegada al edificio, me imagino a los, a los malvados en este caso, no a los oponentes, simplemente, colgando gente en un edificio, porque si así pegarlos, vamos a un lateral, no sé cuál es su plan, pero, mucho sentido lo tiene, ¿no? y en este caso, un mapache, correcto, bueno, por lo menos parece un mapache, no sé si lo será, pero probablemente sí, tenemos aquí otro vehículo, y la puerta está cerrada por ese lado, ahí tenemos, el láser, que podré desconectarlo si quiero, ¿no? Probablemente haciendo así, no, así desde luego no, pero igual es porque no he tirado correctamente el edificio, puede ser, a ver, cuesta un poquito a veces, encontrar el punto central, digamos, de la multitud, ¿no? en cuanto a que es el que estás moviendo tú técnicamente, y si no te fijas en ello, puede que alguno se meta en un rayo o lo que sea, sin darte cuenta, se mete donde no debe, y sufre daños, entonces, el encontrar donde está el punto central, cuesta porque eso es una multitud tan grande, que por momentos puede ser un poco confuso, no es algo grave, pero sin duda es algo que igual te hace cometer errores a veces, y a la hora de perfeccionar los niveles, puede ser un poco incómodo o frustrante, supongo, mismamente ahí, por ejemplo, como está la multitud ahí acumulada, es fácil que uno se quede atrás, por un momento, y sea el que se vaya un poquito a la mierda, básicamente, y en este caso, carpa, carpa no había esperado precisamente, que fuera un animal, de los posibles, ¿no? en cuanto a que, efectivamente, a la hora de, de luchar, no creo que sea tan práctico, ¿no? ser una carpa, y a la hora de estar fuera del agua, pues igual tampoco mucho no, vale, tenemos en este caso, un láser en movimiento, vamos a esperar aquí más o menos, sí, correcto, y ahora puedo pasar, ahora por ejemplo, y aquí tenemos algo girando, cuidadito con la mina, no me debería haber pillado, estaba fuera de su rango, en teoría por lo menos, vamos, explosivo para ti, explosivo para ti, que lo tenía reservadito para vosotros, grandullones, tenemos uno escondido, que le soltamos la ráfaga de proyectiles, correcto, ¿qué más tenemos por aquí? sí, más cosas para recoger, simplemente, así que, así lo hacemos, y me pregunto, si este edificio lo puedo tirar, sí, en este caso me he fijado, que sale un rectángulo, un cuadrado, señalándotelo, lo que sí que puede pasar, un poco desapercibido a veces, es precisamente, la gente que está encaramada, en el edificio, supongo que la gracia, es que precisamente, sí que te sale en el minimapa, pero, pero vamos, que puede pasar un poquito desapercibido, en ocasiones, vale, así está, ¿no? supongo que estará todo correcto, técnicamente ese edificio no lo destrozado, pero bueno, en este caso, pues sí, rango final salvaje, correcto, y con ello, en este caso, sí, mapache, así como carpa, hay más de los que esperaba, realmente, cuando gira la rueda, igual no se nota tanto, pero después, cuando ya estás consiguiendo algunos, y ves que todavía alrededor, queda bastante espacio, en este caso, sombreado, ¿no? como quien dice, pues se nota que efectivamente, hay bastantes más, de los esperados inicialmente, vale, y aquí tenemos algo curioso, que parece ser una división en el camino, probablemente, realmente es una división, pero no del todo, en el sentido de que, tenemos la misión actual, y después, se conecta con esto, pero también por aquí, simplemente podemos llegar, entonces, supongo que este es el camino obligatorio, esto será opcional en plan, bonus o lo que sea, probablemente, vámonos a la Tokyo Tower, en este caso, que sería esa, esa torre que estábamos viendo ahí, en este caso, Tokyo Tawa, pero sí, destruir la torre de Tokyo, porque, pobre, torre no tiene nada, no tiene nada de culpa, y destruir también, la estatua de Comecocos, perfecto, y este nivel sí que parece, un poco más abierto, ¿no? en cierto modo, lo cual, personalmente me mola, que no sea tan lineal, realmente, antes me estaba gustando también, pero todo lo que sea, meter elementos, más variados en ese aspecto, y un poquito más de complejidad, bienvenidos también, oh, cago en, cago en reinicia, anda, reinicia, porque, estaba intentando hacer el golpe, ¿no? pero tienes que ir cargándolo de antemano, yo creo, si no, no te da tiempo a, a cargarlo, como para lanzarlo en un momento dado, y eliminar la amenaza, antes de que te lleguen a hacer daño, y sí, quizás la pega es esa, la única pega que noto hasta el momento, es el tema de no poder elegir, yo cuando estoy apuntando, que sea tan automatizado, es curioso, porque uno pensaría, pues si es automático, es más cómodo, por lo menos en algunos casos, pero en este caso, yo preferiría elegirlo, yo de forma voluntaria, porque si no, la técnica de, de guerrilla, a cierto modo de, de intentar atacar y huir, pues no me funciona tan bien, como me gustaría, no puedo tirar este, ah vale, de ese lado opuesto, tendrá que ser probablemente, entonces teníamos por ahí, una especie de rayo, que está pasando a través de, de ese cable, tenemos por ahí también, vale, más gente que está siendo detenida, entonces esto sí que puedo tirarlo, ¿no? ¿no? no puedo tirar, ah claro, me acabo de dar cuenta, claro, no puedo tirar, no por eso, sino por lo que tengo suficiente gente, que si me ha pasado, vale, pues lo que vamos a ir haciendo, es un poco, entre comillas, eliminando amenazas, básicas, y con ello pues, la cosa irá mejor después, quería recoger, ese elemento, pero, pero con la gente ahí, esperando, no sería muy buena idea, supongo, pasa, y golpea, golpea, nos habéis quedado atrás, no ha sido culpa eso mía, cabrones, tenéis que estar un poquito más atentos, si os quedáis rezagados, normal que os golpeen, capullitos, ahí tienes, y ahora sí que tenemos que cargar, aléjate de ese efecto, vale, pero ahora tengo yo, el mío por mi parte, también muy práctico, y en este caso, ahí no, ahí no estaba muy bien, ¿no? Bastante mejorable, me temo, lanza objetos, ahora sí, vuelve, pisotón, no sé qué ha pasado ahí, hay cosas que en este caso, tienes que acostumbrarte, no es nada malo, pero hay que acostumbrarse, y me ha bajado de repente, mogollón, el tema de la furia, ¿no? En cierto modo, entonces iba a hacer el pisotón, para aturdir al grupito, y darles caña, pero justo me ha bajado, no sé si es porque justo me habrán golpeado, alguien del equipo o algo así, y por eso he perdido gente, puede ser perfectamente, desde luego no ha molado un pelo, pero son riesgos que existen, lógicamente, ahí tienes, y esto es para ti, y ahora caña, 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 ¿no? ¿Qué cojones? ¿Será que es inmune durante ese efecto? O algo así, le he intentado dar mazapan, en plan rápido, aprovechando que teníamos algo de tiempo, porque antes cuando he visto que hacía la señal, en ocasiones anteriores, lo he interpretado como, me tengo que mover súper rápido, pero realmente te da un cierto margen de error, en ese aspecto, y simplemente sale, primero amarillo, después rojo, y es cuando te hace el golpe en sí mismo, entonces tienes más tiempo de lo que parece, y hubiera sido suficiente para después acabar con él, vale, estaba mirando que, en este caso, eso es, nos tenía que faltar algo por aquí, para empezar, por ejemplo, esto, y caña para ti, eso es, vale, y con ello ya podemos derribar, que es lo que estaba esperando desde hace tiempo, realmente este nivel, el gato, como no, el gato es un animal mítico, vamos a decir, ¿no? que tiene que estar presente en todo lo adorable, y en este caso, no podía ser menos, pero sí, este nivel probablemente dependa bastante, de en qué orden hagas las cosas, los anteriores eran muy lineales, en ese sentido, este ya sí que requiere un poquito orden concreto, y en ese aspecto, pues, seguramente, rejugándolo, lo harás mucho mejor, porque ya sabes más o menos cuáles puedes salvar cuanto antes, qué riesgos existen en ese aspecto, y por lo tanto, acumulas gente suficiente para el derribo cuanto antes, y te ayuda a acabar con los enemigos un poco más peligrosos y todo eso, aunque realmente si acumulas suficientes objetos arrojables, no suele ser un problema ninguno de los enemigos por ahora, pero, pero claro, no siempre hay suficientes, está bastante equilibrado en ese aspecto, para que no puedas hacer todo mediante lanzamiento de objetos, o por lo menos que requiera cierta esquiva, y que tengas que revisar bien los alrededores, proyectiles infinitos, ah, vale, pues con eso no contaba, ¿no? Pero mola, sí, lo hace mucho más sencillo sin duda, vale, alarma, pues, sabiendo eso, y sabiendo que tengo proyectiles infinitos, antes de que se líe más, quizá debería, así de primeras, quitar minas, porque claro, yo he entrado aquí sin, preocupación, porque estaban hacia los lados, pero, así de primeras, vamos a empujarte, eso es, sabiendo que van a salir enemigos, sí que ya es un problema, sí, no te hemos empujado ahí, no sé por qué, supongo que estábamos un poco alejados de ti, pero, necesito el empuje, eso es, y ahora rueda, 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 hemos perdido creo que a alguien, no lo sé, tenía que haber hecho en este caso, rodar, o voltereta relámpago, como se llame, iba a decir, rodar de forma especial, vamos, que es un nombre genérico simplemente, pero sí, en su lugar es el pisotón, y para esos enemigos, pues igual no era lo más práctico, pero con lo demás, sí que podemos hacerlo así, podemos ir huyendo, lanzando proyectiles, y después contraatacando con la habilidad especial, cuando esté cargada, pero sí, esto me mola mucho, porque efectivamente es un cambio de dinámica, respecto al anterior, y sí que tienes que hacerlo ya, de forma un poquito más, cuidadosa, y lo que pasa ahora, es que me ha bajado de, sí, he bajado de la cantidad necesaria, y ya no tengo infinitos, así que, ahí teníamos que, tirar de lo que hay alrededor, eso es, solo puede quedar, en este caso, este señor, probablemente, sí, ya está, vale, ya me parecía a mí, que había demasiados de golpe, y efectivamente era por eso, ¿me puede llevar la cabecita? Sí, mola, en este caso, es la mejor, la mejor, el mejor simbolismo, como tal, haberle cortado la cabeza, una estatua en este caso, y utilizarla encima, para golpear a tus enemigos, vale, ¿se la pulsa del botón simplemente o algo? No, me han dado una bomba, ok, en este caso apagada, pero, joder, poner un contador un poquito más largo, hombre, pero sí, la están utilizando, parece ser para emitir, noticias, y por eso lo hemos destruido, vale, pues sí, sin duda aquí, este nivel se podría hacer bastante mejor, en cuanto a, menos bajas en el grupo, pero me ha gustado mucho por eso, precisamente por el margen de error, vale, pues, y por supuesto, tiene que tener el gato, heterocromia, que les gusta, en Japón mucho, la heterocromia, perdón, y en este caso es pendedora, gástate el dinero en ella, me pregunto que podremos comprar, en este caso pone Energy, en este caso supongo que algún tipo de, de beneficio adicional, ¿no?, en cuanto a recuperar quizá, ah, de hecho puedo hacerlo ahora, correcto, pensaba que iba a ser en los niveles o algo así, pero no, lo hacemos desde aquí, entonces ahora resolveremos la duda, pero bueno, el juego en realidad es francés, no es japonés, puede parecer en cuanto a la ambientación, el estilo y todo eso que puede ser japonés, pero no, en este caso es de origen francés, rebote, los proyectiles pueden rebotar hacia otro enemigo, eso está genial, muy bueno, doble voltereta, puedes volver a dar la voltereta de inmediato tras una carrera, muy bien, suena también, onda de hecho que más fuerte y amplia, rico, y por último, revuelta rápida, los manifestantes andan más rápido, casi que más importante que las otras cosas, así de primeras, pero sí, todo muy práctico, y en este caso, estaba mirando yo lo de la izquierda, pero bueno, simplemente representa a qué afecta cada una de las, de las mejoras, vale, pues ya sabemos para qué sirven las monedas, sin más ni más, entonces en primer lugar, que sean más rápidos, muy importante, porque a veces sí que se ha quedado alguno atrás un poquito, no sé hasta qué punto ocurrirá con frecuencia o no, pero sí que a la hora de avanzar con precisión es complicado por eso, porque es un grupo demasiado, digamos, no uniforme, ¿no? en cuanto a que no es una esfera, por ejemplo, sino que van rezagándose, quedándose hacia los lados, y esos pueden ser vulnerables, y en este caso, donde ha hecho que más fuerte, ¿no? doble voltereta, tampoco, yo creo que, que los proyectiles que reboten puede ser muy bueno, bastante horrible, como mete las monedas también, lo curioso es que en este caso, la, la, la máquina parece como abierta, ¿no? realmente es un cartel lo que hay a la derecha, pero, pero casi parece que lo puedes recoger sin tener que pagar, ¿vale? pues tal que así, y con esto, me sale por aquí una nueva interfaz, curioso que introduzcan estas nuevas interfaces o mecánicas también, evitad en la partida en lugar de desde el principio, pero bueno, está muy bien, tenemos Espendor, tenemos Personal, y tenemos en este caso, los mundos que son cuatro, cuatro ciudades principales, así de primeras, y lo de Personal, el grupo que tenemos, Gatico, Cocodrilo, Elefante, Zorro, Conejo, Mapache, Calamar, Carpa, y nos hemos dejado antes uno más, que supongo que era la Medusa, probablemente, ropa de momento no tenemos alternativa, Kimono de Tokio, para desbloquear esta, debes alcanzar un rango S, en todos los niveles de Tokio, ¿vale? Tiene sentido, y luego Voluntarios, supongo que son los que te has dejado sin salvar en esta zona, ¿no? Probablemente, entonces, y esto tiene que ser una Medusa, sí o sí, yo creo, o eso, un pulpo, probablemente, pero tienen muchas patitas, ¿no? En este caso, y en la parte central estamos viendo ahora mismo, siete, entonces, no creo que quede por detrás, digamos, espacio para solo una, ¿no? Tiene que haber más, esto supongo que será un perro o lobo, tú gira la cabeza que lo vea yo, supongo que un pájaro o algo probablemente, aunque tiene un pitorrito delante, ah, igual una avispa o alguna, una mosca o algo así, probablemente, una abeja o algo así, eh, tú ahora mismo no sé qué serás, así por la sirueta pueden ser diferentes cosas, debes desbloquear todas las máscaras, eso rompe un poco la magia, que me digas que son máscaras, pensaba que eran animales realmente, de hecho pensaba que eran animales porque me ha parecido, sí, parpadean, vamos, o sea, es una máscara muy avanzada, vale, pues mola, yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego, curiosamente, ahora, sí que tenemos este menú de llegada, ¿no? de presentación, antes, directamente al iniciar, pulsar el botón y ya te metías de forma directa al juego, es bastante curioso, de hecho, cuando he iniciado el juego para hacer típicas pruebas de grabación, y comprobar que funcionaba correctamente, he salido del juego con Alt F4, porque no estaba la opción en el menú, pero ahora sí que está, supongo que por eso tienes que superar el primer nivel o lo que sea de introducción, para que te salga, es un poco raro, pero bueno, al fin y al cabo es, es bastante rápido, ¿no? enseguida vas a encontrarlo, y sí, de hecho por aquí aparece alguna opción adicional, como correr progreso, entre otras cosas, vale, pues sí, yo creo que más o menos eso ya hemos visto en qué consiste el juego, y la verdad es que así de primeras, la primera impresión que me he llevado sobre él ha sido muy buena, tengo que decir que es un poco simple, eso es cierto, pero para empezar, el aspecto gráfico me encanta, no solo por el toque adorable, sino por los diseños y demás elementos del escenario, podríamos decir que los diseños son un poco estilo low poly, que se le suele llamar, es decir, con polígonos, digamos, diseños en tres dimensiones, con pocos polígonos, cada uno de ellos, o compuesto por pocos polígonos a su vez, y realmente es una estética, personalmente me gusta mucho cuando está bien hecha, y en este caso, personalmente considero que lo está, también el hecho de que sea muy colorista y muy alegre, encaja perfectamente con ese estilo de diseño, vamos a decir, de modelado en tres dimensiones, y al margen de esto, pues sí, en general casi todo lo visual, me gusta mucho, mola además con la presentación y la temática, y hace un contraste interesante, porque si estamos causando en este caso un poco, básicamente, una revolución, a nivel urbano, también liando la parda, al fin y al cabo, anarquía, como nos indica el título, pero de una forma muy adorable, que hace contraste con, estamos causando violencia en cierto modo, pero todo como muy inocente, como he dicho inicialmente bromeando, en lugar de golpear a los enemigos, parece que estás abrazándoles, están muertos, en este caso hasta liberarlos, digamos, de su furia, o simplemente calmarles, vamos a decir que los desconectamos, temporalmente, o algo similar, al margen de esto, la banda sonora súper alegre, me ha gustado mucho también, encaja perfectamente, y no solo encaja bien, que a veces digo, pues esta banda sonora acompaña correctamente, sino que va más allá en mi opinión, y personalmente son canciones que, que me hacen sonreír, luego igual te alcanzas ellas, en cuanto avanzas un poco, no sé cuan variedad será más adelante, pero de momento sí que he escuchado bastantes diferentes, o por lo menos unas cuantas, quiero pensar que al irte a diferentes países, también variarán, y quizá incluso encajen temáticamente, no lo sé, pero desde luego sí, son canciones que incluso las podría tener de fondo, digamos, con el juego cerrado, como banda sonora, y escucharlas por su cuenta, sin ningún problema, y no para escucharlas continuamente, pero sí de vez en cuando están bien, y sin duda eso, son muy alegras, y efectivamente te dan buen rollo, y al margen de esto, las mecánicas precisamente son bastante curiosas, me han gustado, quizá sí que son un poco más simples de lo que me gustaría, sí que he hecho en falta una vuelta de tuerca más, quizá un poco más de complejidad, pero sí que es cierto que los niveles que hemos jugado hasta el momento, han ido metiendo suficientes elementos, y pasos adicionales quizá en la mecánica, como para mantener interés, y de hecho me he quedado con ganas de seguir avanzando, y seguir viendo qué más nos depara, o cómo va a, digamos, cambiar la situación cuando vayamos a otro país, o cómo van a meter en este caso algún peligro adicional, sí que me recuerda un poco quizá en ese planteamiento base, como había dicho anteriormente, a Wonderful One of One, y simplemente pues, hacemos una multitud más grande, nos da acceso a más poderes, y con ello luchamos, en este caso es un poquito más simple quizá, y las batallas no son a tan gran escala, sí que es cierto que, en este nivel último que hemos jugado, había un poquito más de combate, o de intensidad, en cuanto a esas oleadas que han aparecido, quiero pensar que el nivel que está bloqueado, de forma un poco más destacada, probablemente sea un nivel de jefe, no lo sé, pero tiene pinta de que podría ser algo similar, y con ello sí que me intriga ver cómo sería, si le puedo sacar una pega a las mecánicas, es lo que ya he comentado, que no puedas apuntar tú de forma más directa, no apuntar en cuanto a mover tú la retícula, en este caso, o el elemento de apuntado como tal, el circulito, sino más bien poder pulsar un botón, y que entonces es cuando el personaje apunta, y mientras tú lo mantienes pulsado, él está continuamente poniéndole enfoque en él, o en este caso la multitud, vamos, y puedes pensar, pues voy a mantenerlo, me voy a replegar, voy a ir de espaldas, digamos no, pero voy a arrojar el objeto igualmente a ellos, en este caso tienes que jugar un poco, lo de moverte para adelante y para atrás, que no es malo necesariamente, pero sí que es cierto, que el límite de distancia a veces no queda tan claro, en un momento de tensión, entonces igual te alejas un poco, pulsa ese botón, y resulta que tiras la valla o el objeto, hacia ti, hacia la cámara, en lugar de hacia el oponente, no es algo grave, pero sin duda es algo que igual a destacar, me gustaría más poder pulsar, por ejemplo en este caso, no sé, uno de los gatillos, o alguna cosa así, en este caso está todo ocupado, pero imaginaos que un gatillo, en este caso el izquierdo, y que mantengas esa punta, después lanzas con el derecho, sería una opción, como digo en este caso, es porque el izquierdo sirve para lanzar explosivos, pero algo similar, al margen de esto, pues sí, las mecánicas, un poquito simples, pero realmente satisfactorias, es muy satisfactorio, ir reuniendo gente para la multitud, y también en este caso, intentar que se mantengan con vida, da bastante pena ver como caen en combate, y se caen ahí tirados, hasta el punto de que sí, te da pena por, digamos, la puntuación final, y eso es importante, que quieras sacar la mejor puntuación, pero también porque le ves ahí sufrir, y como cae, y te rompe el corazón, no han sido tan adorables, entonces en ese sentido, también está muy logrado, entonces, como digo, muy buena impresión, si tengo que sacar pegas, quitándolo de apuntar, que pueda ser simple, o quizá duración corta, probablemente es cortito, pero bueno, como experiencia, sin duda me ha gustado mucho, y al fin y al cabo, aunque sea un poco corto, que no lo sé, pero probablemente lo sea, pues si la experiencia es buena, y con la rejugabilidad que supone, intentar sacar la máxima puntuación, y todo eso, pues personalmente lo prefiero, a que sea demasiado largo, y que sea quizá después repetitivo, o lo que sea, realmente sí que es un concepto, que si no lo llevan mucho más allá, comprendo que si tuviera muchas más horas de juego, probablemente sí que acabaría, haciéndose repetitivo, entonces, así de primera, sin duda, prefiero que sea eso, más limitado, en cuanto a duración, pero que en todo momento disfrutes, y veas cosas nuevas, y vaya metiendo suficiente variedad, desde luego si tengo curiosidad, por ver cómo van a ser, por ejemplo, los elementos del escenario, en otros países, ya que nos indican, que las amenazas, así como también, digamos, herramientas, irán variando, entonces probablemente, cambien mucho la ambientación, no solo a nivel visual, sino también, lo que puedas utilizar, para vencer a tus enemigos, pero bueno, en general eso, muy buena impresión, poco más, espero que os haya gustado, este gameplay suelto, y si queréis, si os apetece, nos veremos por supuesto, en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo. Gracias. 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 Gracias.